Bueno, gran momento en este FUDI de lunes porque estamos con la Escuela Superior Mariano Moreno, Tecnicatura en Gastronomía, pero con estudiantes avanzados, por eso está Juan Cruz. Miguel, un gusto. Bienvenido, Juan Cruz. Muchas gracias por invitarnos, por lo menos que nada. Jóvenes, años, ¿cuántos ustedes? 22. 22 años, el hombre está estudiando. ¿Cuánto se queda? Ya está el último. Ya está el último. Si sale todo bien, el fin de año ya sería el final. Estudiantes avanzados que vienen hoy y debutan en este segmento de Ciudad U. ¿Con qué propuesta, Juan Cruz? Bueno, mirá, nosotros pensamos en algo cordobés, algo que nos identifique. Bien, cordobés, me gustó esa idea. Pensamos en el invierno también, hablando un poquito de lo que nos hace a nosotros, ¿no? Sí. Y pensando en el asado con amigos. Imaginémonos que viene una gente de Buenos Aires, una amiga que sorprende con una carnecita, dijimos, para el invierno que sí viene, un estofadito de chivito. Me gustó. Una gotita de tuerca. Porque está complicado salir con estas temperaturas, por ahí hay que estar afuera, hace mucho frío, el que toca la parrilla, entonces mejor un guisito, un estofado. Eso es ahí, algo que nos levante un poco, ¿no? Pero de chivito. Está lloviendo afuera, hay que hacer algo adentro, hay que resolver. Y darle una gotita de tuerca con el chivito, el cordero, el vacuno. Y lo vamos a acompañar con algo también, un poquito diferente, desde la clásica papa, nosotros que trajimos acá, es un nabo. ¿Qué es eso? Es el nabo este. Este es el nabo. Esta es una hortaliza, un poquito más picorosa, un poquito más ácida, vamos a decir, penitas más ácidas, que hace algo diferente, que lo encontramos en esta época de temporada del nabo, lo podemos encontrar fácilmente. Entonces, algo por ahí para que la gente empiece a conocer un poco otros productos y poder dar una gotita de tuerca y sorprender por ahí a la fría. Y acá tenemos el puré. Bueno, contame de este puré de nabo, porque la verdad yo no lo he probado nunca, lo he escuchado nombrar. ¿Sabés dónde lo escuché? Que lo hacen en Masterchef. ¿En Masterchef? En Masterchef está metiendo el puré de nabo últimamente. Bien, bueno, ¿y cómo se prepara el puré de nabo? Mirá, el puré de nabo, lo que arrancamos haciendo, claro, la guarnición de estofaditos, lo que arrancamos haciendo en una sartén, manteca, bastante manteca, cebolla, ajo, fuego mínimo, ya está haciendo bien, pasito, la idea es aromatizar esa manteca con la cebolla, una vez que tenemos probada esa cebolla en la manteca, agregamos en cubos este nabo, lo pelamos. Lo hervimos. Como si fuera una zanahoria, lo pelamos, no, lo hervimos en la misma leche, sin agua vamos a hacer, yo lo hice sin agua, se puede hacer con agua, bárbaro. Tenía un problema con la lactosa, se puede hacer con agua y queda bárbaro igual. Lo que hicimos yo acá es el puré. A ver, ¿se puede mostrar ahí? La textura, es la misma textura que un puré, lo sacamos recién del fuego. Mirá, ahí los chicos están moviendo, perdóname, yo te lo corrí justo, ahí va. Sí, sí, obvio, ahí lo dejamos a la vista. Vamos a ir emplatando por acá. Emplate, emplate, emplate. Para que vayan viendo la guarnición. Ah, y está ya llevando la guarnición el caballero Juan Cruz, de jóvenes, 22 años, casi licenciado técnico. Es técnico, es la idea de técnico. Tecnicatura en gastronomía. Los muchachos de la Escuela Superior Mariano Moreno, presentes hoy aquí. Y este es el puré de nabo. Este es el famoso puré de nabo. O sea que vos lo pelaste, ¿no? Al nabo. Ahora te habías hecho, me dijiste, lo habías rehogado, habías puesto cebolla y manteca. Cortaste en cubo el nabo y lo fuiste cocinando ahí. Lo fuimos cocinando ahí el nabo, más o menos lo dejé más o menos media hora. Una vez que está blanda el nabo, procesadora, pizza papa, puede andar bien igual. Y hicimos el purécito ese. Yo lo pasé por un tamiz para que quede un poquito más liso. Y esta es la textura. Lo vamos a terminar acá con... ¿Con qué lo terminás? Unas lajas de verdeo encurtidas. Ajá. ¿En curtidas me estás diciendo qué? Cuando decís que está encurtida. Encurtidas está en un líquido que contiene un poquito de azúcar, un poquito de vinagre, un poquito de sal, especia, acá ven si pueden ver la pimienta. Ajá. Y esto le toca otro sabor por ahí, otra textura a ese verdeo. Mirá que bien, vendría a ser así como unos picles. Unos picles, esto mismo. ¿Lo mismo? Unos picles, pero bueno, con una agüetita torca, con otra especia, una receta por ahí propia. Bien, ahí tenemos la guarnición. Ahí tenemos la guarnición. Vamos al principal ahora. Vamos al principal, al estofadito. Me dijiste estofadito de chivito. De chivito. Yo fui al mercado temblado, muchachos allá, me reservaron un cuartito de chivito. Bien. Lo que hicimos fue, por un lado, agarrar la carne de ese chivito y separarla del hueso. Con el hueso hicimos un caldito y dejamos que ese caldo se haga con diferentes verduras para tenerlo reservado. O sea, caldo por un lado con verduras va cocinándose por un lado. Y por acá tenemos el estofadito que lo que agarramos fuimos poniendo aceite, sellamos el chivito para que conserve los jugos, ¿no? Y una vez que lo sellamos, lo retiramos. A eso le agregamos las verduras, eso hizo como una base aromática, y le volvimos a agregar nuevamente el chivito. ¿Qué pasa? Esa base del chivito que tenemos abajo, con sobre todo ese sabor, y se le agregó a las verduras. Una vez que tenemos cocinadas las verduras, le agregamos ese famoso caldo que hicimos al principio. ¿Viste que dicen que hacer el chivo por ahí asado hay que tener mucho conocimiento, que no es tanto para cualquiera? Dicen la receta. La dicen la receta, ¿no? Que hay que tener paciencia, saber cocinarlo. En el caso del guiso o del estofado, ¿es más simple? Puede ser más simple, puede ser más simple porque, mirá, nosotros lo que hicimos fue hacerlo dos horas. Dos horas con ese caldo. Dos horas de caldo. Que cubra la superficie con zanahoria, cebolla, ajo, le pusimos por acá puerro, tomillo, de todo. Le pusimos bastante sabor, ¿no? Y a esto, bueno, lo vamos a emplatar. ¿Dónde lo servís? Porque no lo servís acá, sino más. En un pancito de campo, ¿no? Que llega a la mesa por ahí de una forma diferente, que los amigos se sorprendan con algo inusual. Y bueno, vamos a servirlo. Entonces, ¿qué compramos? La hogaza, le sacamos el relleno. Sacamos el relleno, o si podemos hacerlo. Yo lo hice tempranito este. Bien, bien, perfecto. Está bien con todo preparado, Juan Cruz, una luz. Muy bien. Y lo presentamos acá. Si somos cuatro, estamos joyas. Si somos más, podemos hacer dos o tres. ¿Vos decís que con esto comen cuántas personas? Yo creo que más o menos tres, cuatro personas fácilmente con la guarnición. Ah, mirá vos. Es generoso entonces, claro. El pancito vas cortando y la gente va acompañando, ¿no es cierto? Obvio, obvio. Mismo esta mía que le sacamos puede ayudar a acompañar este estofadito. Bueno, por ahí lo presentamos, ¿no? Un espectáculo. Sí, una herramienta de tomiso por acá. ¿Tenés por ahí una cucharita? Tenemos una cucharita por acá. A ver, ¿dónde quedó? Ahí quedó tu compañera. Quedó por acá, mirá. Ah, quedó acá la cucharita. Ahí estaba, ahí estaba la cucharita. Vamos a limpiarla ahí. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Vamos a probar el primero, el puré de nabo. Puré de nabo. Ah, vamos a probar el puré de nabo. A ver, ¿cómo viene? Mmm. A ver, está mojado. Ah, me sorprendió, ¿eh? Cierto, tiene otro picor. Tiene otro picor. El verdeo también le va a dar una cucharita. ¿Qué condimentos le pones? Solamente le puse pimienta. Nada más. Que sea natural, que tenga el sabor natural. Todo el sabor de... Todo el sabor de... No lo tenía presente el nabo. Mirá vos. Oye, hay que ir a pedirlo en la brudería, entonces. Pedir a la brudería. No lo usamos mucho al nabo, ¿no? También está en violeta. No, no sabemos lo que usaron en Argentina. Nosotros cebolla, ajopapa y nos salimos ahí. Es cierto. Entonces la idea es incorporar estos productos. A ese líquido que le agregamos, para terminar la receta, le agregue al último, el tomate en cubitos. Eso lo dejamos más o menos media hora más. Y cuando se compuso toda la misma preparación, ahí ya está listo para comer. Bueno. Y si se fijan, bueno, podemos mostrar acá, pero partiendo con la cuchara, se podría partir fácilmente sin necesitar el cuchillo y tenero. A ver, yo voy a decir qué tan tierno es. ¿Parece? Vamos a ver como con Juan Cruz acá, que nos preparó este guiso estofado. ¿Estofado? ¿Es lo mismo guiso de estofado? Y por ahí el guiso voy a poner fideos, arroz, estofado, por ejemplo, de carne, verduras. ¡Mmm! ¿Todo bien? Está espectacular. A ver, yo he perdido comunicación con producción, por eso sé que no me hablan, yo sigo comiendo. Pero vamos ahora a ir con Cote, seguramente tienen mensajes para leer. Yo sigo haciéndole un toque a esto, ¿les parece? Buenísimo. Juan Cruz, maestro, gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos y después viene más cosas con una compañera. Viene el postre, viene el postre con milagros. Vamos a acompañarlo de algo por ahí que la gente no conoce mucho antes de terminar. Sí, dale, 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 contame. Por acá vamos a mostrar un producto para ese comensal, que no puede tomar ese vinito, que iría bárbaro con esto. Vamos a ofrecer una kombucha. La kombucha es un té fermentado, naturalmente, la idea es visibilizarlo un poco, ¿no? La gasificación es natural, es una fermentación como una cerveza, pero sin alcohol. Qué sorpresa que me pusiste para el cierre, Juan Cruz, ¿eh? Un cierre diferente, vamos a decir, inúzalo. Bueno, vamos a probar la kombucha y vamos con Cote y con mensaje. Ya venimos.